A los empresarios... Sentada ahí escuchando. Yo duré ahí un tiempo. ¿A los empresarios les gusta el proyecto? Sí, entienden, lo entienden como favorable, porque ¿qué es lo primero? ¿Cuál es una de las primeras quejas que tuvimos con los empresarios, principalmente los jóvenes, que estamos pensando en otras cosas? Mira, decían, inmediatamente pasan los tres meses, la mayoría de los empleados nuevos dejan de ser competitivos. El hecho de tú tener un pasante en la empresa mantiene la dinámica que todo el mundo está haciendo su trabajo bien hecho, porque no voy a ser que este muchachito que viene ahora de esta universidad quiera venir a quitarme el puesto mío. Eso no es verdad. ¿Tú me entiendes? Todo el mundo se va a poner la pila en ese año, en esa empresa, porque quiere cuidar su puesto de empleo. Y por otro lado, está esa competencia sana que se va a generar entre el empleado viejo con la experiencia y el empleado nuevo que quiere aprender o el joven nuevo que quiere aprender de esa experiencia y poner en práctica su conocimiento. Entonces, ¿qué va a valorar luego que pase el año el empresario? Pues lo que quiera. En algunos momentos pudiera sustituir, como han dicho algunos. Ah, pero luego van los empresarios a quitar personal viejo para poner personal nuevo. Pero eso no sería un problema mío. El problema es que de una manera u otra hay que generar las oportunidades. Hay una juventud en la República Dominicana que se está perdiendo, que se está yendo fuera del país, que se está subutilizando, que se está desmotivando, que está usando vicios. Hay una generación que está arrastrando los pies porque se siente que para qué lo hizo, que para qué se preparó. Karen, no puedo desaprovechar la oportunidad que estás aquí para hablar un poco de política y sé que estás con el proyecto de Danilo, sé que estás coordinando la juventud a nivel nacional del proyecto de Danilo y te pregunto, ¿cómo está el proyecto de Danilo entre la juventud? Excelente. Estoy muy contenta, muy satisfecha de todo lo que hemos podido lograr los y las jóvenes. ¿La juventud entiende a Danilo? Pero completamente el proceso que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana fue un proceso increíble porque es un proceso cerrado. Es un partido que se hizo una campaña cerrada para los miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Y los jóvenes del Partido de la Liberación Dominicana se integraron masivamente a esta campaña bajo muchísimos movimientos de apoyo, o jóvenes con Danilo, o juventud con Danilo, o JPLD. Y se dio un ejercicio muy lindo. De hecho, todavía estamos trabajando, todos muy motivados y esperando la designación de los puestos. Yo tengo otras responsabilidades independientemente de que sigo trabajando con lo que me gusta, apoyando a esta generación, abriendo las puertas en la política, a otros jóvenes para que me ayuden a echar el pleito, ¿verdad? Echar el pleito a favor de la juventud dominicana. Y creemos en Danilo Medina. Confiamos en Danilo Medina. ¿Qué le ofrece Danilo Medina a la juventud? Además de la alternabilidad, el cambio, nuevos planes, cosas nuevas por hacer, nuevas propuestas. Llevar la educación dominicana, la educación pública dominicana principalmente, hasta las 4, las 5 de la tarde, poniéndole un oficio a los jóvenes de escasos recursos. Eso cuesta. Y poniéndolo a ser deportistas. Eso cuesta. Quizás no. Eso cuesta mucho. Quizás no. Porque hemos entendido que la maquinaria que tiene el Estado dominicano se le puede sacar muchas cosas. Ahí tenemos un plan social que da alimentación a algunos centros. Puede salir a la alimentación y muchas veces se lo da así, libremente en las calles. Pues esos centros pueden ser, esa comida puede ser entregada como ha planificado Danilo Medina a las personas que están yendo a la escuela. A esos padres que están enviando igual que las tarjetas de solidaridad. Igual que esas tarjetas de bono gas que también ha hecho a esos padres y le da un seguimiento de si tienen hijos menores, si tienen envejecientes en sus casas. Entonces es una manera también de tú tener el control, pero también de incentivar y no hacer sentir huérfano de todo a ese pueblo dominicano que necesita ese respaldo y ese auxilio. Pero no solamente darle el pescado, sino enseñarle a pescar. Danilo Medina nos ofrece a este país todas esas cosas. El cambio, la esperanza, el bienestar, el progreso, no la chavacanería, el respeto, la dignidad de las personas. Y creemos en ese hombre de pueblo que lo ha dado todo, que ha sido perseverante y que va a ser lo que nunca se ha hecho en la República Dominicana. Karen, me gusta tu discurso y te agradezco mucho que hayas estado en Misión Empresarial. Este programa está abierto. Quiero que vuelvas un día solamente para que hablemos un poco de política y del proyecto de Danilo y todas las cosas que todavía la campaña apenas empieza. Y hay muchas cosas que discutir y muchas cosas que plantear a favor de la juventud tal como tú lo estás haciendo. Así será. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en Misión Empresarial este domingo. Espero que el programa les haya gustado. Franklin Vázquez estuvo con ustedes durante esta hora y nos vemos la próxima semana. Gracias por ver el video.